Ven y compra este Ram 1500 2019. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Gancho de remolque. Sistema antibloqueo de frenos. Controles de audio en volante dirección. Control de estabilidad. Control de tracción. Asiento de pasajero eléctrico. Entrada sin llave. Arranque remoto de motor. Bluetooth. Volante de dirección tapizado en cuero. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Bolsa de aire para conductor. Ruedas de aluminio. Tapetes de piso. Espejo retrovisor con sombra automática. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Arranque sin llave. Control de velocidad de crucero. Disponible ahora nuestra concesionaria. Con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.